Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto reiteró su compromiso con los jóvenes del país. Esto al anunciar que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene la meta de afiliar a 7 millones de estudiantes de los niveles medio superior y superior. El Ministerio Coordinador de Seguridad Ecuatoriano reportó que suman 413 personas fallecidas por el terremoto de 7.8 grados del sábado pasado. Mientras sigue la movilización de rescatistas y personal para auxiliar tras el sismo. El director general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Ramón Aguirre Díaz, aseveró que la ruptura que sufrió la Línea 1 del sistema Kutzamala el pasado domingo afectará a por lo menos 2.5 millones de personas en las delegaciones Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Iztacalco, Venustiano Carranza e Iztapalapa. El titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, ofreció una disculpa pública por los hechos de tortura ocurridos en Ajuchitán del Progreso, Guerrero, los cuales son intolerables, deshonran y no quedarán impunes. Al iniciar el proyecto de la serie En la Vida de Joan Sebastián, el cantante José Manuel Figueroa, protagonista del drama televisivo, señala que la producción busca que el público que no conocía a su padre supiera quién fue, así como limpiar el nombre del poeta del pueblo. El escritor mexicano Fernando del Paso recibirá el próximo 23 de abril en España el Premio Cervantes 2015, el galardón más importante de las letras en español que otorga el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de ese país a propuesta de las Academias de la Lengua de las Naciones de Habla Hispana. El cuadro del técnico de las Águilas de la América, Ignacio Ambriz, se verá disminuido de cara a la final de la Liga de Campeones de CONCACAF ante Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, duelo que el equipo azul crema enfrentará sin siete elementos titulares. Notimex. Comunicación global.